Vecino, la gente del patronato me acaba de aconsejar que mi hija ya debe entrar a Prebásica. Pero si solo va a cumplir 5 años, igual mi hijo tiene la misma edad y lo veo muy chiquito para que vaya a Prebásica. Es que me dijeron que a partir de los 5 años las niñas y los niños pueden aprender cosas nuevas que les ayudarán, mire, para el resto de la escuela. Si es para que les vaya mejor, ni hablar. En enero a matricular a nuestras niñas y niños en Prebásica. Es nuestra tarea. En Prebásica las niñas y niños inician su educación de la mejor manera. Este es un mensaje de la Secretaría de Educación, UNICEF y la Alcaldía Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!